...y estar viviendo esta experiencia. Todavía no, espere que me largue la idea de compartir el piense. Yo le digo uno, dos, tres y empezamos. Uno, dos, tres. Mi nombre es Héctor Osvaldo Gutiérrez, soy agricultor del Borbollón Las Heras. Es una linda experiencia, nueva experiencia, digamos, estar en Vendimia, compartir con la reina momentos muy lindos. Y también es muy importante para nosotros los agricultores de La Serra que se hemos reconocido como lo que somos. Agricultores de hortalizas. Y bueno, una linda experiencia y es algo bueno, algo bueno. Compartir. Perfecto. Excelente, Héctor. ¿La tiene claro usted? No sé.